Ya estamos aquí mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Este es un programa más de periodismo independiente, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno pues, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno pues, en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, estamos comenzando con este bloque informativo. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Estamos ya aquí comenzando esta transmisión aquí muy en esta tarde. Ya es noche, ya es noche 8 de la noche con 20 minutos. Estamos, vamos a ver qué nos dijo, nos dice hoy Reforma. Exigen autoridades esclarecer muerte de Devaní. Decenas de personas protestaron afuera de Motel Nueva Castilla para exigir a las autoridades esclarecer la muerte de Devaní Escobar. Y bueno, impide juez de Estados Unidos poner fin a título 42 por ahora. Y bueno, también el juez de Estados Unidos emitió un fallo para mantener el título 42 que permite expulsión inmediata de migrantes en respuesta a una demanda de estados. Y rompe clichés Pete Dinkley con protagónico en siriano. Dice, por primera vez en su carrera, Peter Dinkley se convirtió en el protagonista del filme romántico siriano que estrena en México. Y bueno, los 7 datos del clásico Reggio Femenil. Este lunes se jugará la edición número 27 del clásico Reggio Femenil. Rivalidad en lo alto de la tabla, dice Checa. Las claves, ¿no? Ahora el fútbol femenil les está dando mucho, ¿no? Mucho, 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 mucha materia deportiva. Y bueno, pide CCE mantener subsidio a combustibles, subsidios a gasolineras y diésel se debe mantener. Dice, pues de lo contrario, nivel inflacionario sería más preocupante, afirmó presidente de CCE. Y bueno, también no estoy en la Ciudad de México. No zorrata, dice AMLO. Y bueno, las esquelas del día de hoy. San Luis Agustín Ceto Ceto. Descansen en paz. El señor Juan Manuel Hernández Vigil. El señor Francisco Javier Garduño Almazán. El señor Sergio Ramón Arguelles Gutiérrez. Y don Tobías José Simón. El señor José Manuel Otero González. Y el señor Alfredo Gandú Rubinstein. El señor Juan Manuel Hernández Vigil. Y bueno, descansen en paz en las esquelas de hoy de reforma. Y bueno, democracia avanza o retrocede. Y bueno, Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter, ¿no? Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cerró el acuerdo para adquirir la totalidad de Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Cómo ven? ¿Cuál será el destino de Twitter? Esperemos que haya muchas mejoras cibernéticas, ¿no? Por lo menos un botón de edición. Para que si se nos va y un dedazo, no podamos corregirlo, ¿no? Que ya después, ah, ¿no? Y bueno, sí hay como preocupación, ¿no? Si va a haber, digo, creo que ahorita hasta el momento Twitter ha estado muy bien, ¿no? Pero, y bueno, ordena a juez mantener permiso de Iberdrola Monterrey y se disparan precios de paquetes turísticos y transporte. Aplazan ejecución de Mexicana en Texas. Una corte de apelaciones en Texas aplazó la ejecución de Melissa Lucio de origen mexicano hasta que se vuelva a revisar el caso. También, ¿qué reto sigue para Macron tras ganar la elección? Bueno, siente Canelo que nadie le puede ganar. Y bueno, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez aseguró que en este momento siente que nadie le puede ganar sobre un cuadrilátero. Presenta Perú plan para nueva constitución. Presidente de Perú presentó proyecto para redactar nueva constitución y consultar al pueblo. La oposición en el Congreso dijo que era inviable. Y bueno, el ex guitarrista de Caifanes lucha contra cáncer de próstata. Alejandro Markovic, ex guitarrista de Caifanes, confirmó en redes sociales que actualmente lucha contra el cáncer de próstata que padece. Y bueno, espera Leclerc, que error en Italia no le cueste. Charles Leclerc de Ferrari aceptó ser muy codicioso en el jefe de Emilia Romagna y espera que su error no le cueste al final de la temporada. Y bueno, Houston, destino que inspira. El ambiente de Houston se ha convertido en un imán irresistible para millones de visitantes. También quiere el príncipe Guillermo desterrar a Andrés de la Realeza. De acuerdo con un nuevo libro, el príncipe Guillermo quiere desterrar a su tío el príncipe Andrés de la Familia Real tras escándalo sexual. El ex cantante de la Calibre 50 escribe canción en honor a Devaní. Eden Muñoz, ex cantante de Calibre 50, escribió la canción Te voy a encontrar en memoria de Devaní Escobar y las víctimas de feminicidio. También firma Diego Bonet acuerdo global con Amazon Prime Video. Y series que fueron golpeadas por la pandemia, el retraso en entrega y cambios de trama de algunas series debido al COVID causó que espectadores perdieran interés en las nuevas temporadas. Y bueno, también el mexicano Diego Bonet firmó un contrato global con Amazon Prime Video para producir y protagonizar series, películas y reality shows. Qué bueno, que está bien y de buenas este chico. Y bueno, ligan a proceso a presuntas agresoras. Arely, Magda y Carla, presuntas agresoras de una mujer en un automóvil afuera de la sede de la CDNH, fueron vinculadas a proceso. Y cura para la depresión pandémica recorrer calles de su ciudad. También Morena denunciará por traición a la patria, 223 legisladores de oposición, ¿no? Y ya estamos empezando a tener un momento bastante crítico, ¿no? Hay que también aceptar esa parte de las votaciones, ¿no? Por eso hoy estamos cayendo en un autoritarismo, ¿no? Esto sí ya, ya sí raya en otra cosa. Y bueno, Derbeza Amlo, no hay que mentir, foto en Xcaret, es de los premios latino. SSJN declara inconstitucional, el panout no resulta razonable ni justificado. Elon Musk comprará Twitter por 44 mil millones de dólares. Cuadrice disculpa con diputada Salma Luevano por violencia contra mujeres trans. Y Rusia anuncia un alto al fuego unilateral para evacuar a los civiles de la planta de acero de Maripul. Twitter negocia su venta y afirma New York Times y WSJ. Bueno, pues ya hoy rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Apenas dijeron que como que ya lo iban a vender y así lo compró Elon Musk, ¿no? Rapidísimo. Dicen por ahí rápido, rápido. En fa, ¿no? Así rapidísimo. Cemex fomenta al rey de los deportes en Puebla, ¿no? Algo rapidísimo. Y dice, se queda la glorieta sin la palma, ¿no? Qué terrible esto. En vez de hacerlo más... Lo imposible por salvarla, la quitan. Y bueno, la palmera que daba el nombre a la glorieta de la palma. Yo creo que lo más adecuado sería volver a poner una palma, ¿no? Una palmera ahí. Y bueno, finalmente fue retirada y ahora se consultará qué árbol debe instalarse en el lugar. Yo creo que deberían de poner otra palmera, ¿no? Pues es icónico. Y bueno, y más en tiempo de pandemia, ¿no? Así es que, bueno, critican extranjeros proceso de consulta de revocación. Observadores extranjeros señalaron que la consulta de revocación no contribuyó a la democracia en México y terminó por ser acto demagógico. No. Déjenme comentar que por ahí, analizando con algunos ciberescuchas y cibernautas, estuvimos... Cada cosa que se dijo de la revocación del mandato, que en verdad... Esta revocación del mandato que puede dar pie, ¿no? Cada tres años a que se reelija, ¿no? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que siga? ¿Aún quieres que siga? ¿Quieres que siga? ¿No? De manera indefinida, ¿no? Por ahí hubo el comentario de que el presidente no la tenía que haber convocado, ¿no? Sino los ciudadanos y que nosotros no la pedimos. Otro comentario, ¿no? Sin embargo, el presidente es ciudadano, ¿no? Así es que, bueno, hay un debate interesante, ¿no? Y bueno, conoce a Anna Sagers, autora exiliada en México. La escritora alemana Anna Sagers dejó testimonio de su exilio por la Segunda Guerra Mundial en el libro Tránsito, que hoy encuentra Echo. Y bueno, hablando de alemanes, déjenme comentarles que también ya están notificando una ola de migrantes alemanes, precisamente, ¿no? Y bueno, esto en Paraguay, ¿cómo ven, no? Esta ola de migrantes alemanes en Paraguay. Y están huyendo realmente de la guerra, ¿no? Mucho europeo, mucha gente europea se está viniendo a América, precisamente, huyendo de la guerra. Y bueno, va a Guadalajara a la Casa de los Lectores Jóvenes. Jan Denison, director del programa Capital Mundial del Libro de la Unesco, consideró que Guadalajara debe ir a la Casa de Lectores Jóvenes. También camino Devaní, cerca de la cisterna, en zona iluminada, dice la Fiscalía. La Fiscalía analiza nuevos videos captados al interior del motel, donde se ve a Devaní caminar cerca de la zona de cisternas, donde fue hallada. También denunciará Morena 222 diputados traidores, protestan petróleos contra Pemex. El único que dijo que no iba a asistir fui yo, dice Derbez, ¿no? ¿Por qué cancelaron? Bueno, hoy tenemos 5.733.785 contagios en México, 505.817.953 contagios en el mundo y las muertes por COVID ya llegaron a 324.129. Y bueno, también desaparecidos, mujeres desaparecidas en este sexenio, personaje que prometió resolver desapariciones, ¿no? Y desaparecidas, ¿no? Una situación sumamente lamentable que en verdad el gobierno de México tiene que poner cartas en el asunto y federal también, ¿no? El presidente de la República debe de ya atender esto inmediatamente, ¿no? Puede seguir esto así. Sea golpeteo, sea provocado, sea armado por los contrincantes, el presidente tiene que dar una solución, ¿no? Y bueno, detienen a José N., presidente nacional de las centrales de abasto por abuso sexual. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina localizaron al sujeto en ese estado luego de que la afectada presuntó denuncia 10 años después. Y bueno, capitalinos consideran que la Ciudad de México dejó de ser insegura, revela Consejo Ciudadano. Una adecuada cuatro personas considera que disminuyó la inseguridad, señaló Salvador Guerrero. También graves deficiencias en la investigación del caso de Baní ONG considera que la trágica muerte de la joven debe marcar un antes y un después en la forma como las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. También, también ya en redes sociales se está manejando esto de lo que es el mismo caso, ¿no? Que pasó con este niño de los vecinos, ¿no? Y bueno, se recupera el sector comercio, servicio y turismo tras las vacaciones. Más de 10 millones de turistas nacionales viajaron por todo el país desde Baja California hasta Yucatán. Y bueno, también el 29 de abril habrá actas de nacimiento gratuitas para niños y adolescentes. En 2022 se conmemora siete años de la implementación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y estamos a días, ¿no? A días del 30 de abril del Día del Niño. Es el mes del niño, nada más que hemos estado como quién sabe cómo, ¿no? Y bueno, detecta gobierno, dos grupos violentos en marcha feminista dañaron instalaciones. Marchas feministas en las calles de la capital tuvieron la participación aproximada de 1.500 personas. También estudiantes rompen llanto despojada de su tarea por asaltantes en Ecatepec. Y detienen a más de mil presuntos generadores de violencia en la Ciudad de México. El boliqueso llevaba una vida tranquila en la Ciudad de México, dice García Jarfuch. Y bueno, tras el caso de Devaní Escobar, consideras que las autoridades hicieron su trabajo eficientemente, sí o no. Esa es la encuesta de la prensa. También interpone denuncia contra la FGJ de la Ciudad de México por irregularidades que lo llevaron a prisión. Mario Vargas Llosa es dado de alta en el hospital tras vencer al COVID. Supervisó Claudia Sheinbaum los trabajos de remoción en Glorieta de la Palma. Feminicidio en Iztapalapa. Sujeto asesina machetazos a su esposa. Denuncian taxistas del aeropuerto corrupción. Y tras más de un año, dice, de plantón, reubican a indígenas de Avenida Juárez. Y bueno, también buscando culpables, Cartón Patricio. Y tras compra de Twitter por Elon Musk, cibernautas inmortalizan acción con memes, ¿no? Y bueno, también exhiben a camarista por husmear en pertenencias de un turista e inhalar medicamento por error. Resultado, semana 7 de la LFA Raptor cierra fuerte tras vencer 28 a 18 a Gallos. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la Vida Nacional. Y bueno, la Fiscalía de Nuevo León encuentra el celular de Devani. Luis Fernando Tena genera ilusión en Guatemala. Trump volverá a Twitter tras compra de Elon Musk, la pregunta. Y bueno, adiós tapete sanitizante capitalinos. Agradecen suspensión de filtros sanitarios. Fiscalía de Nuevo León también analiza los videos de Devani en motel donde hallaron su cuerpo. La dependencia del Estado detalló que analizan los videos tomados al interior del motel el pasado 9 de abril. También, ¿qué se sabe del chofer que recogió a Devani Escobar en la fiesta? Y bueno, también, Champions League, ¿dónde y a qué hora? Vamos a ver las semifinales también. También, Ciudad de México con afectaciones en distribución de agua por reparación de ramal Tláhuac. México reporta la cifra más baja de contagios COVID en lo que va del 2022. Corte declara inválido el patrón de telefonía móvil. Triquis bloquean circuito interior en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Policía los encapsula. Los integrantes de la comunidad indígena que este lunes fueron retirados de su campamento en Avenida Juárez, bloquearon el circuito interior a la altura de la colonia Valle Gómez. También, restos de joven mixteco asesinado en Estados Unidos llegan a Oaxaca para ser sepultados. Feliciano Martínez Perea, de 18 años de edad, fue asesinado en la ciudad de Watsonville, esto en California, Estados Unidos. El Tribunal Electoral ha recibido 10 impugnaciones por revocación de mandato. Esto contrasta con los 6.631 asuntos que ha recibido con respecto a la organización de la revocación del mandato, así de los cuales 2.096 fueron recibidos en febrero y marzo. Rusia advierte del riesgo real de una tercera guerra mundial por Ucrania. Hoy, el ministro Lavrov dijo que hay una real amenaza de una tercera guerra mundial, pero de una guerra nuclear. Vladimir Putin lleva dos meses con la invasión a Ucrania, desde que declaró la independencia de las regiones prorrusas. Y bueno, aquí vemos... Ya Lalo Salazar anda por acá, ¿no? Y 24 horas, el diario Sin Límites. En defensa del INE, tres ex consejeros presidentes realizan foro. Y Coyoacán y DGRT ponen en marcha jornada notarial. Rusia advierte del riesgo real de una tercera guerra mundial por Ucrania. También incendian dos escuelas en Apatzingán. Reportan mínimos niveles de hospitalización por COVID-19. También... En la Ciudad de México, mujeres marchan contra desapariciones tras la muerte de Devaní. Y bueno, esto es lo que nos comenta hoy 24 horas, ¿no? El diario Sin Límites. Ex legisladora del Partido Verde Ecologista, disculpa, pública, ahora, dice, exige la legisladora una disculpa pública al presidente de la Cámara de Diputados por usar de cancha salón de plenos. Y bueno, por favor, traigo mi tarea. Joven, suplica, no se lleven sus cosas tras asalto a Combi en la México, Pachuca. Y bueno, Argentina aumenta presupuestos en salud mental tras la pandemia. Y después de que Elon Musk se volvió dueño de Twitter, los memes en la plataforma se desatán. Dice, te va a encantar este lugar, ¿no? Ojalá que vengan muchas mejoras. Cambian de sede. Selección mexicana sale de la Azteca y jugará en Torreón. El rival será Surinam. Tras romper récord redes. Critican sesión 23 de BCRP y Paulo Londra. También tenemos... Vinculan a proceso activistas feministas familiares. Denuncian tortura. Y bueno, también en el caso de Baní, expresión mediática de una realidad normalizada, dice la iglesia, ¿no? Y bueno, según los videos de la carpeta de investigación, entró sola al inmueble y urge el pan, dice el gobierno federal, frenar la violencia contra las mujeres. ¡Feliz Día Internacional del Libro! Así lo celebran en redes sociales. También una mujer agrede y escupe a guardia de seguridad. La llaman Lady Escupitajo. Y un perrito evitó que una mamá regañara a su hija por una travesura. También serán igualitos, internautas. Comparan a Omar Chaparro con Joe Jonas. Y Post Malone filtra nuevas canciones vía Instagram. Una mujer encuentra a su esposo con la amante y desata pelea en pleno metro, dicen. Isabel anuncia congreso interamericano sobre agricultura y cambio climático. No vamos a descansar hasta encontrar la verdad, dice el padre de Debaní. Y Aguascalientes será un lugar seguro para las mujeres. Tere Jiménez. También captan a conductor golpeando a una mujer mientras manejaba. También dice disparale, conductor vale a policía en Coacualco. La Asociación de Ciudades Capitales de México presenta la Declaratoria de Seguridad Pública. Y bueno, evitan salida de migrantes hacia Europa. Se desató el éxodo migrante causado por la invasión rusa en Ucrania. Pero el fenómeno de desplazamiento forzado sigue activo para el resto de las rutas que ya existían. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy, 24 horas, el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice hoy RT Noticias. Hoy y mañana estarán en elección los trabajadores del sindicato de la UNAM. Ya estaremos ahí dándoles los pormenores. Están en votaciones muy temprano, desde muy temprano hasta muy noche. Hoy y mañana, ya saben que hace ya casi, unos casi un mes, ¿no? Falleció Agustín, el ingeniero Agustín, que era el líder sindical del STUNAM. Y en esta ocasión vamos a, hoy se vuelve a elegir entre estos dos días. Y hay observadores también, hasta donde sabemos, del gobierno. Y bueno, por iniciar la sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores en América Latina, aprobaremos el dictamen por el que se ratifica el nombramiento de C. Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en... Dice, aunque al timoreno no le guste, ¿no? Y bueno, también, Esteban Moctezuma Barragán, recibimos con optimismo la decisión de la Corte de Apelaciones Penales en Texas de suspender la ejecución de Melissa Elizabeth Lucio a fin de revisar nuevas evidencias sobre su caso. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard, dice, tuve el agrado de recibir a Spencer Cox, gobernador de UTAD, con quien sostuvimos cordial conversación sobre inversiones en México. La relación comercial ha crecido 11.4% anual y alcanzó ya 6.1 mil millones de dólares en favor de nuestro país. Dice, bienvenidos. Y también, dice, en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, dice, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos ante la amenaza de aranceles. No aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Y bueno, dice, abro hilo. Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza, lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos muy patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también, el día de ayer también se pronunció el canciller felicitando, ¿no? También un poquito, dice, nos comparte el embajador de Francia una buena noticia para el domingo que los franceses habían escogido a Emmanuel Macron. Y también ya los comentarios que también aquí lo hicimos es que eligieron a Macron, no porque lo quieran, sino porque no les quedó de otra, porque Le Pen es muy a favor de Rusia. Y ahorita el problema que tiene Rusia, lógico que cualquier persona que esté allegada a ellos van a ser como negativos para cualquier elección popular. Emmanuel Macron, digo, no ha tenido una muy buena, no es del agrado de muchos, déjenme decirles, y no ha tenido una muy buena desempeño, ¿no? En cuanto a las cuestiones administrativas. Y bueno, ¿no? Y algo que ha estado pasando, que ahora sí está que arde el asunto, ¿no? Por ahí unas notas bastante interesantes que vamos a hablar ahorita sobre este asunto. Ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, felicitó también a... el presidente Macron, ¿no? Y, digo, era de esperarse que el canciller Marcelo Ebrard dijera algo sobre esto. Pero, ¿qué creen que por ahí me encontré unas notas? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya se está hablando de que quieren hacer renunciar al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Que decían que ya las horas las tenía contadas, casi, casi, ¿no? Y sería muy difícil, yo lo veo como muy difícil, porque es el hombre, es el rostro internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que vimos ayer, ¿no? De que así como que yo puedo hablar con quien sea y puedo mandarle saludos a quien sea, ¿no? Este golpeteo, ¿no? El canciller siempre sigue, siempre ha seguido, le sigue siendo fiel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los golpeteos del presidente hacia el canciller es siempre decir que su favorita es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, por ahí muchos le echan la porra al canciller Marcelo Ebrard, que lo quieren efectivamente como el presidencial, ¿no? Él es el gallo. Así es que, por aquí ya tenemos algunas notas, en donde dice Marcelo, arremetió contra las amenazas de Trump, es un hombre, ¿no? Ebrard también destaca la interés y patriotismo de AMLO, y se va sobre Trump por dichos contra AMLO, agita el antimexicanismo, ¿no? Y dice, no tenemos nada de qué avergonzarnos, en un hilo de seis twitters, ¿no? Esto fue lo que ayer y hoy comentó, en la mañanera lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y contestó el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Sin embargo, por ahí ya tenemos notas en donde están hablando ya hasta de Marcela Bárcenas, ¿no? Como su relevo, ¿no? Ahorita, en época de guerra, no creo que puedan poner a una mujer en relaciones internacionales, ¿no? Por todo lo que conlleva. No porque no sean capaces, sino porque sería muy riesgoso. Y ahorita el canciller Marcelo Ebrard, como caballero, está haciendo un papel bastante importante, ¿no? También dice, Trump es hombre en campaña agitando antimexicanismo, ¿no? Eh, recuerda un poco, AMLO rechazó condición de Trump para evitar aranceles, dice Ebrard. Eh, un poquito, también se ha gestado esto, ¿no? Eh, déjenme ver, dice. Dicen, ¿dónde está Marcelo, no? No, revelan que Ebrard arma proyectos desde el Estado de México para elección mexiquense y presidencial, ¿no? Está rarísimo, ¿no? Nada más le tiran mucho a Ebrard y no dicen nada de lo que está haciendo en Quintana Roo y en otros estados, Claude Sheinbaum, ¿no? Como campaña es presidencial. Y bueno, también, déjenme comentarles, dice, Strike 3, ¿no? Ebrard estaría dejando la Secretaría de Relaciones. Según fuentes del gabinete, la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones hace dos días, esto lo están gestando, ¿no? Eh, sería muy difícil, pero no puede ser imposible. Aunque déjenme decirles por qué. Eh, dice, ha tenido muchos problemas con Quen Salazar, ha tenido muchos golpeteos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que es noble, Quen Salazar es un hombre noble, es diplomático, trata de mediar bien. Algunos dirían que le falta carácter, pero no es así, ¿no? Es mediador. Y el presidente se ha visto un tanto impositivo, ¿no? Un tanto déspota en este sentido. Sin embargo, por todos los asuntos, el asunto de la energía, ¿no? Y de la reforma eléctrica, ¿no? Dice, el cabildeo de Quen Salazar contra la reforma eléctrica, las declaraciones de Donald Trump sobre haber doblado a AMLO, la insistencia de Marcelo de separarse del discurso del presidente, se está configurando su salida de la cancillería, ¿no? Ya hasta suenan nombres para su relevo, dice redacción de MX, ¿no? Según fuentes del gabinete, la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores será inminente y podría darse en las próximas horas, ¿no? Están hablando de dos días, hace dos días. Esto como resultado de los desatinos diplomáticos que se han agudizado en los últimos días, principalmente debido al intenso cabildeo que el gobierno de los Estados Unidos a través del embajador Quen Salazar realizó entre empresarios, funcionarios y políticos, incluso con el mismo presidente de la República para dejar claras las inquietudes del país del norte en relación a la reforma eléctrica. Finalmente se desechó en la Cámara de Diputados por no contar con mayoría calificada. La capacidad de gestión del canciller mexicano ha sido vista como rebasada por personas cercanas al titular del Ejecutivo. Esto es lo que dice la nota, ¿no? Este recorrido cabildeo del embajador con diferentes actores en México no fue bien recibido en Palacio Nacional. ¿Quiénes son los gallos ahorita que quieren? ¿No? Está Adán Augusto. Les digo, es muy difícil porque Marcelo tiene mucho carisma, ¿no? Ya hasta por ahí salió como comentarista de deportes, ¿no? Y falta todavía que llegue a Catar. Tenemos también al secretario de Hacienda, ¿no? Y lo tiene usted que juzgar, ¿no? Lo tienen que juzgar porque una cosa es el carisma, ¿no? Las tablas que ya logró el canciller Marcelo Ebrard a nivel internacional, ¿no? El respeto, el respeto que ha estado obteniendo a nivel internacional, a nivel medial, cómo se está codeando con todos, ¿no? Y poner por aquí a Rogelio Ramírez, ¿no? Como mediador o sustituyendo por ahí al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Se quedan cortos. Ellos se quedan cortos. No digo que no sean importantes. Simplemente que para sustituir a un hombre como el que ahorita estamos teniendo enfrente, va a ser bastante difícil, ¿no? Ahora tenemos por aquí a los nombres, ¿no? ¿Castigo? ¿Sería castigo a Marcelo Ebrard porque no les pasaron la reforma eléctrica? No lo sé, ¿no? Ya se había venido venir, ya se había visto que no iba a pasar la reforma eléctrica y que iba nada más a apoyar lo del litio, ¿no? Que era lo importante. ¿Lo negoció esto el presidente? Dice este recorrido cabildeo del embajador con diferentes actores en México, ¿no? Dice una estrategia de visitas y reuniones fue visto como una mala gestión del canciller Ebrard, quien a ojos de Andrés Manuel no fue capaz de contener la danada, ¿no? Incluso el 6 de abril el presidente acusó lobbying de Estados Unidos contra la reforma eléctrica, aunque no dio nombres tras las acusaciones de Salazar, lo visitó un par de horas después terminada la mañanera, ¿no? Por lo pronto, las recientes declaraciones de Donald Trump, quien presumió que las negociaciones migratorias de 2018 dobló fácilmente al socialista López Obrador con la amenaza de impuestos aracelarios, abriendo otro boquete en las relaciones exteriores, con la burla de que México accedió a poner soldados gratis en la frontera sur para impedir el paso de inmigrantes, ¿no? No era así. Donald Trump tuvo un tú a tú, ¿no? Con México, tanto que le convenía a Donald Trump, ¿no? De hecho, entró al grupo, tuvo que formar casi parte del grupo de México con los países latinoamericanos, ¿no? Este equipo que han venido gestando precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller, ¿no? Por ahí también hay otras andadas que le dicen que está muy a la par o está así como que muy al estilo de Evo Morales, que no lo creo, no lo creo. Pudiéramos decir que esa es la dificultad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller es muy amistoso, pero pudiera ser que tiene más afinidad con Biden, tiene más afinidad con Macron, ¿no? Y tiene más afinidad con otros países de este nivel, ¿no? No sabré decir, por ahí también pudiera decir con Boris Johnson, ¿no? Que tiene más afinidad con, y ahorita las relaciones que está empezando a hacer en lo que sería la cancillería con Egipto y ahora en Dubái, ahora que se fue para allá, con Arabia Saudí, ¿no? Estas relaciones son muy, muy positivas para el canciller, para la presidencia, ¿no? Algo que no tiene Claudia Sheinbaum y que le favorece mucho al presidente porque él es la cara mediática internacional. Difícilmente van a encontrar un hombre que domine por lo menos tres o cuatro idiomas, ¿no? Que sea políglota. Tenemos que domine el francés, el inglés y el español y yo no dudo que por lo menos entienda el portugués y el italiano, ¿no? Difícilmente van a encontrar una persona con este, con este perfil y sobre todo muy trabajado, muy fogueado en, de hecho, al declarar el presidente apenas su currículum, tanto el de Claudia como el de Marcelo. Marcelo deja muy, muy, muy por atrás a Claudia Sheinbaum en su currículum, ¿no? Difícilmente lo podríamos ver así. Más bien sería la estrategia para ponerle un tachecito, sacarlo de la jugada y que no sea el presidenciable y meter a gente, que ya también mucha gente nos lo está comentando, que sea de su grupo de tipo socialista, ¿no? Que el canciller no es tan socialista, es más capitalista, ¿no? Pero esta pudiera ser el divorcio entre Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Que esto pudiera ser algo que sea el favorito para muchos otros países, ¿no? Para muchos otros gobernantes que lo puedan consentir, pudiera ser el consentido, ¿no? Y esto lo pone en un lugar ideal, ¿no? Lamentablemente, digo, hay muchos grupos internos que aquí lo maneja también este texto. Dice, lo pueden sustituir Marta Elena Bárcena, también otra Bárcena, también muy talentosa y patriota también, Alicia Bárcena, ¿no? Quien ha estado en estas gestiones. Sin embargo, déjenme comentarles que sería como quererle poner el pie. Dice, ¿será el tercer motivo de su posible salida, el tercer strike en la jerga beisbolera? Dice, lo que sí resulta evidente es que en el discurso de Ebrard se definen temas que su equipo cercano ha estado delineando con anterioridad para integrarse como su plataforma de campaña, innovación, futuro y feminismo, ¿no? Algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no manejaría, ¿no? Que esto es muy importante y ahorita les conviene tenerlo ahí. Sí, se va Ebrard y se va cualquier posibilidad de tener dinero del presidente. La cuarta transformación se vendría para abajo, porque Ebrard es la pieza clave. Si estamos hablando de reina y rey, no serían aquí los dos reyes, ¿no? Que están teniendo el equilibrio. Pero si se va Ebrard de su equipo, para abajo todo. Porque mucha gente lo está apoyando, mucha gente aparte lo está apoyando económicamente, está sabiéndose hacer negocios y trayendo a la cuarta transformación lo que muchos no han traído, ¿no? Con discursos no se va a ganar o no se van a hacer las cosas. Y aquí él es el hombre clave para traer dinero. Así es que imagínense, ¿no? Sí lo puede hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no tiene el carisma o le va a costar mucho más trabajo, porque mucha gente no quiere al presidente Andrés Manuel, aunque tenga muy buenas ideas, aunque sea un hombre honesto. Y ahorita lo que está pesando también para el presidente son todas estas periodiquazos que han sacado sobre la corrupción de sus familiares, de sus sobrinas, ¿no? De sus hermanos, de su hijo, ¿no? Y que lamentablemente sin Ebrard, digo, lo que vendría es, hagan de cuenta un Fidel Castro, que tenía a su pueblo castigado en Cuba o con un comunismo. Sí tenían educación, tenían médicos, pero mucha gente critica eso, de que no tenían más recursos, ¿no? Sin embargo, a sus hijos y a sus familiares los tenían en Estados Unidos, ¿no? Esa contradicción. Así pasaría con Claudia Sheinbaum y con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así es que imagínense, ¿no? Así es que, bueno, ahí está el panorama, ya podemos hablar de esto, ¿no? Ya estamos en beta electoral, así es que, bueno. Y Donald Trump, ¿qué fue lo que pasó con Donald Trump? Ahorita, bueno, va a decir muchas cosas porque él está en campaña, ¿no? Ya el presidente Biden está un poquito, ha estado mal de salud, que quizá tenga que renunciar, ¿no? Por cuestiones de salud, se le ha visto deteriorado su salud. Sin embargo, vemos que Donald Trump fue buena mancuerna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero esa buena mancuerna la han logrado gracias a todos sus personajes, a toda la gente de su gabinete y mucho, mucho con Marcelo Ebrard, ¿no? Aquí vemos, son, está dando, sí, está dando la vuelta, ¿no? Y, bueno, ya vemos ahí, las, hablan de traiciones, ¿no? Son un equipo, a lo mejor están, están platicando, están negociando, pero, bueno, lo que ha hecho Adán Augusto ha ido a negociar con el INE, ¿no? Con Lorenzo Córdoba, algunos aspectos, ¿no? Ya lo vimos por ahí, junto con Sánchez Cordero, ¿no? Y, también, Rogelio Ramírez, son hombres de bajo perfil, son, pueden, eh, son hombres buenos, son bonachones, ¿no? Tanto que ahorita ya Adán Augusto le están empezando a pegar, ¿no? Ya lo van a mandar a la fiscalía, así es que imagínense, ¿no? Si es peligroso, si es peligroso, pero no tienen el, no tienen la experiencia internacional que se requiere en este, en estos niveles, ¿no? Así es que, en ese sentido, sí, pero ¿qué clase de gobierno tendríamos? Yo creo que si lo desechan, tal cual, o si, si él se va por gusto, ¿no? Bueno, si se va, diríamos, ahora sí, esperaríamos cuáles serían las, las estrategias del canciller, ¿no? Pero, si lo desean, si es porque lo desechan, o porque no lo quieren, o porque ya no está entrando en este grupo cerrado, que es, eh, un tanto populista, un tanto de gente sencilla, ¿no? Ellos tienen que abrirse a esto, ellos van a tener que requerir, El problema es que aquí hay una situación personal de ellos, incluso hasta por su físico, ¿no? Ya hablando de cuestiones de su físico, podemos hablar que hay una situación de inseguridad, ¿no? Una situación incluso de ellos, al convivir con gente a nivel internacional, se van a estar, se van a achicar, ¿no? Y ahorita el que está abriéndoles las puertas para la cuarta transformación es Marcelo Ebrard, por todo lo que trae él como historia y como antecedentes, ¿no? Por su padre también, ¿no? Por su educación, incluso hasta por su misma, a su misma ascendencia, ¿no? Si ellos se quedan aquí en este nivel y lo sacan, va a ser un círculo cerrado populista tal cual, ¿no? Y adiós internacionalidad de la cuarta transformación, lo que ha logrado hasta ahorita el presidente Andrés Manuel, que han sido mancuerna, han sido buena mancuerna, ¿no? Así es que ya saben, si él se va, bueno, ¿no? Ya sabremos y tal vez por qué será la, la, el que se vaya él, ¿no? Pero si es que lo echan, digo, estarían echando una pieza clave y tendríamos que ver a quiénes, a quiénes jalarían. Y por ahí el papelón que tendría que hacer es, por ahí sería Tatiana Cloutier, ¿no? Que es más o menos de la talla, que ya tiene experiencia también en esto. Y quién sabe cómo lo haga Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ahí. Así es que estaremos viendo cuál es el desenlace, ¿no? Y bueno, ya aquí Strike 3, Ebrard estaría dejando la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Esto lo, lo acaban de publicar, no lo sabemos. Ya se le preguntará al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Si es verdad o no, ya estaremos escuchando estas declaraciones. Así es que, bueno, por lo pronto aquí ya lo escuchamos. Ya les dije, ¿no? Lo que está pudiendo pasar. Así es que, bueno, hoy salió a defender el presidente, el canciller al presidente Andrés Manuel López Obrador por todos los dichos de Trump, ¿no? Así es que, bueno, aquí es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice RT, nuestra agencia de noticias rusa. Y bueno, pues, son nueve de la noche con cinco minutos de este 25 de abril del 2022, de este lunes. Y por si acaso, si nos siguen desde España, ¿no? Y la roba explica por qué la actual crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia puede ser tan peligroso como la de los misiles de Cuba, ¿no? Y bueno, también de GoCoin se dispara un 26% tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Y también tenemos que el día de hoy Twitter y Elon Musk llegan a un acuerdo de compra. Rusia, Kiev sabotea el corredor humanitario en Mariupol. Nadie lo ha ocupado. Pero detienen la ejecución de Melissa Lucio, la mujer de origen mexicano, condenada a muerte en Texas. Rusia destruye la infraestructura de seis estaciones de ferrocarril clave para el suministro de armas extranjeras a las fuerzas ucranianas en Donbass, ¿no? Tesla y Twitter, ¿quién es Elon Musk, no? Y bueno, también por ahí un coche Tesla nos extrayó contra un avión. Dice privado. Y las fuerzas de misiles rusas atacan 10 puntos de concentración de tropas y equipos militares en Ucrania. Un pueblo de suroeste de Rusia sufre un bombardeo ucraniano y reportan fuertes explosiones en la sede del Ministerio de Seguridad en la capital de la autoproclamada Transnitria. Y López Obrador responde a Trump, no vamos a permitir a ningún partido de Estados Unidos ni a ningún político que utilice a México como piñata. Biden nombra a Britt Gertbrink, embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Y Colombia anuncia el fin de las medidas de bioseguridad por el COVID-19. Bloomberg, Twitter está dispuesto a aceptar la oferta de recompra de acciones de Elon Musk, ¿no? Y bueno, pues ya se concretó rapidísimo. El embajador ruso en Estados Unidos, Washington, no devolverá musculas propiedades diplomáticas confiscadas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy RT Noticias. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en periodismo independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Que tenga una muy, muy bonita noche. El juez en New York declara a Trump en desacato judicial, ¿no? Y bueno, también el nombramiento de las Comisiones Unidas del Senado ratificaron el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González como embajador en la República Dominicana. También, ¿no? Que esto es lo último. Y también se espera mañana la votación en el Pleno. Y bueno, pues esto es lo que nos dice... Y bueno, también el Catálogo Nacional de Medios es un listado de emisoras que elabora el INE para administrar los tiempos en radio y televisión a los que tienen acceso por la ley y los partidos de autoridades electorales. Y bueno, pues esto es lo que nos dice. También vemos el Popocatépetl, ¿no? Nada más tuvo 20... 20 exhalaciones el día de hoy. Y dice un socavón... Dice en calle Himno Nacional entre Boulevard Juárez y Galeana, ¿no? Se están haciendo de súper socavones en todos lados, ¿no? También en Coyoacán y bueno... Y bueno, Twitter podría salir eventualmente de la bolsa de valores tras ser comprada por el magnate Elon Musk, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice las principales notas el día de hoy. Y los principales diarios de México. Y bueno, los veo el día de mañana. Estamos haciendo historia. 9 de la noche con 9 minutos. Y bueno... Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México.